Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado The Templar Secret Demo Este es un nivel de autor creado por Toby barra baja 13 No tiene más niveles este autor, este es su único nivel Y suena esta canción, a ver si la puedo poner En el menú principal suena esto No, esto no hay Esto sí, correcto No, esto no hay Ah, vale, creo que ya estendí Creo, creo No, esto no hay Pues mira que hay pocos niveles de autor en la historia basados en Portugal Este es uno de ellos Jesús The Croft creo que fue otro autor que creó la saga de Lara Croft Regresa Y ahí había una serie de niveles que eran en Portugal Sí, Lara, sí, era en Portugal Aunque no te lo creas, hija mía, era en Portugal, sí Es una de esas cosas que he hecho, ¿no? El ir a Portugal Gran país, Portugal Creo que fui a un lugar llamado Valença Creo que se llama así Valença Sí, como si fuera Valencia, pero en portugués Yo ni me acordaba de dónde estuve en Portugal Mi familia de Galicia se encargó de recordármelo Que al parecer estuve en un sitio llamado Valença Y yo ahí, joder, qué memoria, por favor Memoria privilegiada ¿Y aquí no hay nada? Memoria muy privilegiada Estuve mirando Por casualidad, ¿dónde estabas el lugar? ¿Qué? Ah, es porque se abrió la puerta, vale Estuve mirando ¿Dónde estaba eso? Valença, ¿no? En Portugal Y por lo visto está por el noreste de Portugal Por ahí Ah, que aquí las ratas hacen daño abusivo Ok Los enemigos son solo ratas No sé qué, sí Pero vaya daño que hacen, les hijas de puta Pues sí, por el noreste Sí, noreste Está La zona esa de Valença La pandemia me impidió volver a Portugal, desgraciadamente Así que bueno Una iglesia, creo Qué guapa las vistas, hostia No me había fijado en eso No me había fijado en eso Hay una demo dentro de lo mucho Que es más o menos larga Aunque tampoco llega ni siquiera La hora de duración creo Pero bueno, es una demo de como 40 minutos al menos Aunque no me acuerdo ahora De que autorera ni nada Pues casualmente se inserta aquí esto Sí, cuántos murciélagos Está interesante esa animación de bloque bajando Me ha tirado los murciélagos por la cara Aquí no tienen sonido los murciélagos No sé... Oh, fuck No sé si pisar el suelo me mata Este nivel de autor curiosamente se llama igual que uno que creó Feather Llamado igual, pues eso De Templar Secret Y también hizo una versión demo Feather De Templar Secret La versión final resulta ser Uno de los mejores niveles de autor De la historia de Tomb Raider 3 Así que... Así que... Es una pasada eso Oh... Joder... Pero... Joder guardemar ahí Se supone que esto no se debería de poder traspasar Vamos a hacer las cosas bien Y vamos a volver Ha sido difícil de ver el botón Estaría guay saber dónde está eso Esto no estaba aquí atrás No, sí Aquí Vale, sí es esto Vale Vale Creo que tienen el comportamiento de los perros Las ratas Por eso hacen tanto daño Que tienen que pillar bien Pero si te pillan bien Te revientan Lo peor es cuando hay ratas Que si te golpean Crasean el nivel Gráficamente Y tienes que recargar ¿Va a ser aquí? ¿Va a ser aquí? Me quedan bastantes palancas Mola Porque se siente que constantemente Estamos haciendo cosas Aunque ahora mismo No sé que bien No sé bien Que pasó Pero bueno A lo mejor Se ha bajado algún bloque Aquí No Pues no tengo ni puta idea Ni puta idea Creo que habrá que Mirar guía Ah vale No había visto Este otro hueco Casi Miro guía Que es Ajá Vale ¿Qué? Allá vamos Nunca salió La versión completa de este nivel de autor Es una pena porque la verdad es que no está mal Y me llama la atención También por eso de desarrollarse en Portugal Que de aquí a que volvamos a ver Un nivel de autor ambientado en Portugal Pasará mucho tiempo O a lo mejor es que ni siquiera lo Acabamos viendo eso en la vida Todavía queda la munición aquí Vale Pues vamos bien A lo mejor hay algo bajo el agua Una trampilla Para después Esta puerta Para después Vale, hay que subir Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi no puedo continuar a partir de ahí. Bueno, venga, basta de... ¡Bush, hombre! ¡Suscríbete! 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 Vale, esto debería abrir la trampilla... ¡WTF! ¡WTF! Se ha venido todo el suelo abajo, LOL! No me esperaba eso... ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ya no hay agua! ¡Es que le voy a desembarcar! ¡Min! No está más arriba esta puerta. ¡Porciélagos! ¡No! Se va de munición suspendida en el aire. No me tiren tampoco. Joder. No. 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 ¡Ah! ¿Ya está? Oh, acababa ahí, ok Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Tenía muy buena pinta esa sala, pero el nivel acaba así Y nunca sabremos de la versión final, creo Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Creo que ya despedí Pero mi memoria está que hace aguas No recordaba lo de Portugal por ejemplo Así que ya os podéis hacer ni idea Adiós